Bien, perfecto, se viene con la pelota, Peñarol va a Torre, jugó rumbo al medio, la sacó Cerro Largo, quedó ahí nomás, Zepelini, gol, 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 de Peñarol, Zepelini, Zepelini, Pablo, Zepelini, le dieron resultado los cambios a la riera, desbordó Torres por la izquierda, la metió al medio, la sacó Cerro Largo, quedó bollando y apareció Zepelini para meter un remate realmente magistral al ángulo inferior izquierdo del arquero Ventancuri Peñarol, Peñarol en 18 minutos del segundo tiempo, abre el marcador en el huilla, 1 para Peñarol, 0 para Cerro Largo, golazo de Pablo Zepelini. ¡Anda Nicolás Barrito! ¡Qué golazo exquisito! ¡Qué definición de Pablo Zepelini! ¡Golazo! Y como decíamos hace unos minutos, Peñarol necesitaba cambios ofensivos, parece que la riera está escuchando fútbol multimedia, porque puso a Pablo Zepelini, puso a Facundo Torres y fue Torres, como decía nuestro relator, el que desbordó, quedó bollando la pelota, y Zepelini con un golazo, señor golazo, Peñarol se pone 1 a 0 a los 64 minutos de partido. Estás escuchando fútbol multimedia a través de www.montevideoonline.com.udy. Cuarto gol en el torneo para el jugador de Peñarol con la 8, Pablo Zepelini.